Estas fotografías captadas por una vecina del lugar muestran el intenso operativo policial que se montó en las cercanías de la maestranza Bigmar, ubicada en calle Arrayana, a escasas cuadras del acceso al puente Logallardo. Carabineros ingresan al furgón policial a cuatro ampones que minutos antes fueron detenidos por los propios trabajadores de la empresa. La historia es como sigue. Minutos antes de las dos de la tarde, el administrador del local junto a la secretaria retiraban desde una sucursal bancaria una importante suma de dinero. Al llegar al vehículo en el que se transportaban se percataron que uno de los neumáticos estaba pinchado. Cuatro desconocidos se acercan para ofrecer gratuitamente ayuda al empresario. Tras negarse a recibir la ayuda, el administrador de la maestranza regresa al recinto. Minutos después, mientras los trabajadores almorzaban, uno de ellos escuchó los gritos de auxilio de la secretaria. Salimos de inmediato a ver qué es lo que ocurría en la calle. Ahí vimos que la secretaria en el suelo gritando realmente y vimos a unos gallos tipos correr. Fue cosa de minutos para que un verdadero batallón de trabajadores saliera corriendo tras los delincuentes, los mismos que minutos antes habían sido interceptados por el dueño cuando intentaban huir a bordo de un Toyota Yaris Sedán color rojo que había sido robado desde Santiago. Para mala fortuna de los delincuentes, una de las nueras del propietario de maestranza, deportista de excelente estado físico, salió en persecución de los rateros. Fui la última que salí, que quedé corriendo y lo agarramos allá en la esquina, me tiré arriba de él, rodamos y de ahí el Víctor Guerrero lo atajó. Eran medio gordos y malos para correr, pero estos tipos solamente acostumbrados a delinquir en forma vehicular. Fueron atrapados por trabajadores. Mientras uno de los delincuentes era capturado, el pelotón de trabajadores corría hacia el cerro en dirección a calle Rosa Edal en una verdadera brigada de búsqueda dispuesta a dar a toda costa con el paradero de estos delincuentes. Fue cosa de minutos para que atraparan a estos malhechores, los que seguramente nunca más olvidarán esta experiencia, que resultó ser más que traumática, ya que cada uno de los empleados de Big Mar decidió dejarles claro a su estilo que con el dinero ajeno no se juega. Casi toda la maestranza salió, más de 20 personas a buscarlos. Pudieron pescar a uno, pero como no conocían el terreno, fueron interceptados por los carabineros arriba. Pero si no se la hallaron para atrás, fueron golpeados, pero brutalmente y haciéndoles notar de que deberían no hacer ese tipo de trabajo como nosotros que lo ganamos la plata acá, realmente cumpliendo una jornada honradamente y ellos no lo hacen así. Solo después de reducirlos y como verdaderos membrillos colegiales, los rateros recibieron encima toda la fuerza del brazo de la ley que sin vacilar los puso a la pared para luego llevarlos a Canadá a pagar por este intento absurdo de robo a los personajes indicados. Ni los escoceses de William Wallace ni los 300 de Leónidas tuvieron la fortaleza de estos sanantoninos que le dieron la paliza de su vida a estos cuatro delincuentes que ahora deberán pagar con cárcel su intento. Claro, antes deberán esperar un par de semanas para que solo cuando desaparezcan los moretones se olviden de esta experiencia que trajo a estos cuatro delincuentes con domicilio en paraíso a meterse a la hora y el lugar equivocado.